El Ministerio de Educación y Cultura, la Administración Nacional de Educación Pública y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, se organiza el conversatorio que hemos llamado Diálogos sobre la Repetición Escolar desde una mirada a las prácticas pedagógicas. El equipo de investigación que organiza el evento está integrado por Noelia Campos, Verónica Viaga, Evangelina Méndez y Tania Presa. El proyecto que ha sido financiado se denomina Prácticas Pedagógicas Alternativas a la Repetición Escolar en primer año de la Jurisdicción Canelones Centro del CEIP. Este espacio tiene como propósitos promover una instancia de discusión académica con la participación de referentes en la temática, fomentar el intercambio de experiencia entre los participantes, que permita el desarrollo de reflexiones a nivel colectivo. Antes de dar comienzo a la agenda del conversatorio, queremos tomar unos minutos para agradecimientos. En primer lugar, a las autoridades presentes de las distintas instituciones que han apoyado el evento y muy especialmente a las escuelas y maestros que colaboraron y siguen colaborando en la realización del estudio, la Escuela 112 de Práctica, la Escuela 93 de Tiempo Completo, la Escuela 48 Rural, la Escuela 296 de Tiempo Completo. En esta oportunidad, las escuelas 112, 93 y 48 se suman al evento a través de ronda de póster que vamos a hacer en el Corte Café. Al tutor del proyecto, Antonio Romano, que hoy nos acompaña y que ha sido y será fundamental en este proceso que estamos inmersos. Y por supuesto a todo el público presente, que se han anotado en el formulario 170 inscriptos, que habíamos totalizado hasta el día de ayer, fue un tema que despertó el interés de muchos colegas. Y bueno, para dar comienzo entonces a la agenda del conversatorio, vamos a invitar a las autoridades presentes al espacio de apertura y para así, de esta manera, abrir el diálogo sobre repetición escolar desde una mirada a las prácticas pedagógicas. Desde el Consejo Directivo Central, Presidente de CODICEM, Profesor Wilson Neto. Desde el Consejo de Educación Inicial y Primaria, Limber Santos, Director del Departamento de Educación para el Medio Rural. Desde el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Presidenta de la Comisión Directiva de INET, Profesora Alex Maseis. Y desde Universidad CLAE, Pablo Cayota, Director del Programa de Educación de Universidad. Bueno, buenos días a todos y todas. Realmente una alegría poder compartir con ustedes esta jornada. Por dos cosas. Primero, porque he participado mucho en la creación de este espacio de investigación que existe. Ustedes saben que tiene como propósito que los docentes podamos ser investigadores y podamos aprender también muchas de las herramientas que tiene la investigación en ciencias sociales para poder producir conocimiento. Desde el INET hemos impulsado desde el arranque la importancia que tiene la formación de docentes en investigación. En general, cuando vemos investigaciones de este tipo, siempre están hechas por investigadores que vienen de otros campos de conocimiento. Siempre de las ciencias sociales, pero es de la sociología, los politólogos, etc. Y realmente aquellos que estamos todo el día en el vínculo estrecho con la educación, que de algún modo reunimos mucho conocimiento, nunca tenemos oportunidad de comunicarlo ni de compartirlo con otros compañeros. Así que felicito realmente a este equipo que forma parte del primer grupo que se creó en este consorcio, como llamamos nosotros, de acuerdos interinstitucionales, que lo impulsó el INET. Entonces, luego logramos que se sumara el Consejo Directivo Central y Codicente de la ANEP, logramos que se sumara también el Ministerio de Educación y Cultura, y fundamentalmente ANI, coordinando también a estos actores con un fondo que ustedes saben que a principio de año se licita para que todos los docentes que tengan equipo de trabajo y tengan una idea de una investigación, se presenten y luego son formados a lo largo de dos años prácticamente para poder, de algún modo, reunir y conocer y contar con los instrumentos, con las herramientas y con la expertise que implica una investigación en educación desde el aula, que es desde donde estamos. Así que, en primer lugar, felicito esta iniciativa y es un producto que es resultado justamente esperado, ¿verdad? Cuando creamos este fondo, es un esfuerzo para las instituciones, poner recursos, dedicar tiempo, Codicente exoneró horas de clase, nosotros como instituto también tuvimos que poner un fondo de recursos, pero indudablemente que creemos que esto va a ser el gran sacudón que va a tener la educación uruguaya en lo que tiene que ver con aporte a la investigación, al debate, al intercambio y por tanto también al mejoramiento de la calidad de los conocimientos que tenemos en la educación. Así que, bienvenidos, creemos que esto, como decíamos, es diverso y tenemos que contar con las distintas disciplinas, tiene que ser multidisciplinar la investigación y en eso están trabajando ustedes estos grupos y estamos muy contentos con ellos. Así que, por un lado, por eso estoy muy contenta. Y, en segundo lugar, por el tema, porque el tema de la repetición es un problema y me emociona que Magisterio, que tiene bastante resuelto este problema, tenga tanta convocatoria, ¿verdad? Imagínense lo que debería hacer en secundaria, que tenemos casi un 30% de repetición para poder abordar estos temas. De manera que creo que este tema se inicia con este conversatorio, que es una gran idea, una muy buena idea de las compañeras, pero me parece que empieza el debate que va a estar muy vinculado también al otro tema que se está trabajando por primera vez en la historia del sistema educativo uruguayo, que tiene que ver con el perfil de egreso. Hasta que no tengamos todos claro también qué es bueno, qué es lo que tiene que saber, qué es lo que tiene que aprender, qué es lo que tenemos que enseñar prioritariamente a un chiquirín en cada nivel, también eso de la repetición nos va a costar resolverlo. Creo que vamos en buen camino, primaria también ha avanzado bastante en el tema de los perfiles, secundaria también está trabajando. El Instituto de Evaluación Educativa está empezando la evaluación que se llama Aristas. Ustedes habrán compartido y habrán visto en alguna escuela que esto se aplicó el año pasado. Ya tenemos ahora, vamos a entregar resultados a julio del tercero y sexto año de primaria sobre logros educativos en matemática, español, habilidades socioemocionales y en sexto ciudadanía. También oportunidades de aprendizaje, estudio de los centros y de los contextos. Y este año nos toca hacer la misma evaluación en ciclo básico, tercero de ciclo básico. De manera que también la evaluación nuestra está muy vinculada a lo que son los programas verdaderos y reales que los docentes dan en sus aulas. Que es bien diferente de lo que son otras evaluaciones, como PISA, por ejemplo, que es la otra única que tenemos en secundaria. De manera que vamos a tener información rigurosa partiendo, sí, desde lo que damos y desde el currículum que tenemos. Y eso también va a ayudar a rediscutir con los perfiles para poder tener, avanzar en lo que pueda ser un marco de información que nos ayude a poder trabajar más integrados. La mañana de hoy es una demostración de lo acertado de aquella iniciativa tomada por el INED, por el CODICEM, por el MEC y por la ANI, a quienes vuelvo a felicitar. Lo puedo hacer porque en aquel momento yo no integraba el INED. Y realmente no es común que actores públicos logren acordar una política que ha tenido sostenibilidad en el tiempo, que es establecer fondos para que docentes que están en el sistema puedan investigar, puedan trabajar y puedan elaborar. Nos tocó como institución en aquel momento ser la entidad capacitadora, que fue una experiencia realmente muy desafiante y que la disfrutamos mucho y aprendimos mucho y por eso agradecemos a todos quienes participaron allí. Y en ese sentido, la convocatoria y este equipo que ha convocado a este evento y que está trabajando en este proceso de investigación, creo que nos está ayudando a todos a pensar un tema como el de la repetición en el que fácilmente en el Uruguay caemos en falacias de falsa oposición y armamos bandos binarios sobre las cuestiones. Y creo que esta oportunidad y esta manera de hacerlo nos ayuda a superar esos debates binarios porque se hace desde una perspectiva de investigación y se hace además desde una perspectiva de trabajar con los actores yendo y viniendo a los hechos y las realidades. Yo creo que el país necesita este debate, necesita este intercambio y este tratamiento de un tema desde la complejidad que tiene. Así que felicitaciones al equipo y muchas gracias. Yo quisiera decir brevemente dos cosas vinculadas al tema de particularmente el que se instale digamos este tema y de esta manera desde la ANEP. En primer lugar, por lo menos como director de planeamiento, hay un punto que a mí me parece importante que tiene que ver con esto de, y lo planteaba Pablo y Alex, el jerarquizar a través de esta modalidad el saber docente. Me parece que hay un punto ahí importante y es que el hecho de que existan fondos financiables para que docentes puedan presentar proyectos de investigación que permitan profundizar y abordar aspectos que tengan que ver con la práctica docente, es una forma de jerarquizar el saber docente que habitualmente está junto con la desvalorización muchas veces en los debates públicos, está digamos postergado, y me parece que es una forma también de empezar a jerarquizar el hecho de poner sobre la mesa la discusión sobre temas que tienen que ver con la profesión y generar los espacios como para poner en discusión esos temas. Esto me parece como muy importante y me parece incluso tan importante como el tema. La segunda cosa, vinculado con esto, además de que uno puede ver que se empieza a jerarquizar con estos espacios, es que importan tanto los resultados como los procesos. El hecho de que a mí me parece muy interesante que el conversatorio este no es para presentar los resultados finales de una investigación, sino que es para presentar precisamente los avances y discutir junto con colegas precisamente las cosas que vienen como discutiendo y que forman parte del proceso de la investigación. Entonces, entender esta forma de producción de conocimiento me parece muy interesante y un acierto del equipo de poner a disposición, seguir discutiendo y poder profundizar. Porque si hay un espacio y una manera de producción de conocimiento en el campo, me parece que esta debería ser, y de alguna manera esto pone en evidencia de que la producción de conocimiento también puede ser colectiva. Entonces, no solamente hay algo que es distinto, digamos, a la producción de conocimiento en otros campos, que uno lo ve que en general los investigadores trabajan y presentan los resultados. Me parece que lograron traducir, en este caso el equipo, logró traducir esta idea de otra manera distinta de producir conocimiento, incorporando otros actores y desde su experiencia que puedan enriquecer con su perspectiva lo que vienen trabajando. Entonces, me parece que ahí hay como una cosa interesante como para seguir pensando y seguir profundizando. Y por último, el tema. Me parece que sí, comparto lo que planteaba también Alex en el sentido de la importancia en este momento de empezar a discutir el tema de la repetición. Yo voy a decir en relación a esto dos cositas breves. La primera es, hay una discusión de carácter pedagógico que hay que seguirla dando. Hay una discusión de carácter pedagógico que tiene sobre el sentido de la repetición. El problema es que en la discusión sobre la repetición, y en esto también comparto con Pablo, esto, que en general se polariza la discusión y cuando se instala en la opinión pública, en general se instala con esta falacia de las falsas oposiciones. Uno lo que puede ver es que en términos políticos el tema de la repetición excede la discusión pedagógica y tiene que ver con que la repetición es el síntoma, y sobre todo en enseñanza secundaria, es el síntoma, con los indicadores que tenemos, de una forma de estructuración del sistema educativo que en realidad respondió a otro modelo. Porque ahí es donde está el tema, no es la discusión-repetición sí o no, sino que nos está diciendo esto de que tenemos entre 26, en primer año de liceo, primero, segundo y tercero, tenemos indicadores que oscilan entre 26, 24 y 27% en los tres años de repetición. Uno de cada cuatro estudiantes repite primero, segundo y tercero. Entonces, ahí tenemos evidentemente un problema. Tenemos un problema porque la repetición en sexto de escuela es del 1% y la más alta que tiene primaria en primero de escuela es el 12%. Lo que tenemos son dos modelos funcionando en forma simultánea. Secundaria y primaria tienen dos modelos distintos. Entonces, ahí tenemos que pensar también, porque obviamente que hay dos modelos, una educación para todos y un modelo que estructura la forma de funcionamiento secundaria que está estructurada en torno a otros principios. Ahí tenemos que poner el acento. La repetición es el síntoma que nos indica que ahí hay un problema y que tendríamos que abordarlo desde otra manera. Entonces, ahí me parece que todos los aportes que se puedan hacer serán bienvenidos. Me parece que es interesante. Yo creo que incluso, les voy a decir, no creo que sean las 12 materias en primero de liceo, porque si fueran las 12 materias, el resultado, esa repetición la tendríamos en primero de liceo. La tenemos en primero, la tenemos en segundo y la tenemos en tercero. Entonces, quiere decir que ahí el problema no son las 12 materias, sino que tiene que ver con, y yo en esto estoy convencido, con los regímenes de evaluación y pasaje de grado y el grado de exigencia que tienen los regímenes académicos, que tienen, digamos, una matriz que no se ha logrado repartir, que es esa matriz universitaria o preuniversitaria que ha tenido desde el comienzo. Entonces, me parece que el generar espacio, discutir y poder de alguna manera incidir en el debate público desde una perspectiva informada, desde el punto de vista pedagógico, que jerarquice a los docentes como productores de conocimiento, creo que es un acierto y por eso celebro esta iniciativa del equipo. Van las felicitaciones. La verdad es una gran satisfacción, tal como lo dijeron Alex, Pablo y Antonio, el poder ser parte de un proceso que ya viene de mucho tiempo atrás y que hemos podido participar cada uno desde distintos lugares, siendo parte y colaborando, y me parece que la realización de un conversatorio de esta naturaleza y además con tanta convocatoria, es una parte fundamental de este proceso, es parte, como decía Alex, de lo que se espera de un proyecto de esta naturaleza. Yo solamente quería decir dos o tres cositas. Primero, algo que en lo personal me liga mucho con este proyecto en particular, más allá de haber participado en el comité inicial de evaluación de los proyectos, que además este fue seleccionado y otros de entre muchos proyectos presentados por docentes en esta convocatoria, lo cual ya allí hay un mérito importante, no solamente de quienes finalmente quedaron seleccionados, sino de todos quienes se presentaron en esta respuesta a la convocatoria de investigar y de constituirse en docentes investigadores, de lo cual tanto se habla, pero que muchas veces o queda en la voluntad y en el voluntarismo o en un discurso que no podemos llenar de contenido. El hecho de que se haya llegado a esta etapa en este proceso por parte de las compañeras es bien importante y da cuenta de la relevancia que tiene un proyecto de investigación realizado desde los docentes y desde la docencia, desde las instituciones educativas. Está claro que este territorio, digamos, que ha sido objeto de investigación y las instituciones ubicadas en el departamento de Canelones, es bien importante. En lo personal me liga una cuestión afectiva, digamos, con todas estas instituciones, tanto urbanas como rurales, que han sido parte del proyecto porque con cada una de ellas nos une un vínculo de trabajo a lo largo de la historia de los últimos años y de presencia en territorio por múltiples motivos desde lo que hacemos en el Consejo de Educación Inicial y Primaria, no solamente con escuelas rurales, sino también en el vínculo entre escuelas rurales y urbanas. Sin duda, la temática, ya los compañeros se refirieron, vamos a estar, participando, digamos, de un conjunto de ideas que van a ser expresadas por muchos compañeros respecto a la cuestión de la repetición. Allí es interesante destacar cómo quizá el momento en que las compañeras presentaron la temática en el proyecto era un momento respecto a la discusión pública, respecto a la repetición, distinto al que estamos hoy. Hoy parece más pertinente todavía, pero hay como una pertinencia previa, digamos, de haber pensado en la temática y de haberlo pensado desde las prácticas pedagógicas y desde el territorio. Y en tercer lugar, quería referirme a esta idea de que es de algún modo lo que está en el fondo de las convocatorias de este consorcio, como dice Alex, porque aquí hay múltiples instituciones involucradas, lo cual también es un hecho muy positivo, en relación a la idea de investigar por parte de los docentes, o la idea de los docentes investigadores. Yo creo que, de algún modo, muchas veces el discurso de la investigación por parte de docentes tiene que ver con un deber ser o tiene que ver con la idea de la necesidad de que un docente sea investigador y eso ha permeado incluso en nuestro país en los últimos años la formación docente con, de algún modo, brindar herramientas conceptuales y metodológicas para que los docentes podamos, en el marco de nuestra propia práctica educativa, también investigar. Pero es cierto también que muchas veces, muchas prácticas que los docentes desarrollamos en nuestra aula tienen que ver con la aplicación de algunas técnicas y algunas metodologías conocidas de investigación, pero que eso no hace a una tarea una tarea propia de investigación y no convierte automáticamente al docente en investigador, sino que más bien son muchas veces la aplicación de técnicas, de metodologías, de posturas intelectuales que hacen hacer un buen docente. Muchas veces reflexionar sobre la práctica, muchas veces sobre esa reflexión, generar ideas para mejorar la práctica y volver a reflexionar. Estoy citando, por ejemplo, ese espiral leguiniano de la investigación-acción, por ejemplo, que es muy común en la docencia. Muchas veces eso no significa estricto senso investigar, sino que significa ser una buena docencia, es decir, significa ser mejor docente. Investigar requiere a veces algunas condiciones que van más allá de lo que cada uno puede hacer en su aula, requiere equipos, requiere vínculos, requiere recursos, requiere una postura y una actitud que también implica el poder desmarcarse de la propia práctica, generar distanciamiento, manejar el involucramiento de una manera adecuada y generar conocimiento a partir de allí. Conocimiento valioso que es muy compatible y que es muy complementario al de la reflexión sobre las prácticas educativas que podemos hacer en tanto docentes, pero en tanto investigadores, aunque esto esté encarnado en las mismas personas, ese distanciamiento y ese ejercicio de ubicarse en un rol intelectual diferente es muy necesario y complementa lo que cada uno de los docentes hacemos cotidianamente. Entonces el vínculo entre la docencia y la investigación yo creo que está en el centro de lo que va a formar parte hoy de estos resultados parciales, de este proceso que se va a compartir con todos por parte de las compañeras y quienes estén participando en el conversatorio en sí. Saludamos y felicitamos a las compañeras, a Antonio que ha sido parte, digamos, desde su rol de tutor por también desde su lugar haber impulsado esto y a todos quienes desde el inicio del proceso de una u otra forma han estado presentes y han hecho posible que hayamos arribado a esta jornada. Felicitaciones y un buen trabajo para todos. Bueno, bien. A mí me gustaría reflexionar en tres aspectos. El primero es compartir las distintas opiniones de los compañeros que hoy están en esta mesa y en el entendido de cómo a través del acuerdo de diversas instituciones tenemos la capacidad de reposicionar el rol del docente. Porque también aquí hay algo que creo que es importante, es un cambio de modelo también en la tradición de la educación uruguaya, en esa pirámide donde no solamente es un tema de actividad, de desarrollo de cada una de las partes, sino de manejo de conocimiento y de formación. Por tanto, romper una pirámide del punto de vista intelectual dentro de la educación para llegar a una plataforma, si te pares, más allá de las responsabilidades que cada uno ocupe en el entorno del sistema, es un tema relevante. Y eso tiene bastante que ver con las expresiones a nivel público desde hace algunos años que venimos sosteniendo respecto que los docentes somos constructores de política, no meros actores de la práctica educativa y a veces, lamentablemente, sujetos al rol de casi, diríamos, en forma, yo lo debía decir, en forma despectiva, dadores de clase. Y hay otros que sí tienen la capacidad de la formación de orientación real sobre la cotidianidad de la educación. Son dos modelos distintos y nosotros claramente, o por lo menos tenemos claro cuál es el modelo para el cual trabajamos. Y por eso para mí, es un honor realmente y es una alegría estar en un ámbito de estas características con compañeros que se han desafiado a llevar adelante una, diríamos, a resaltar una dimensión que tiene mucha debilidad en nuestra formación de quienes tenemos título docente, que es la investigación. Por tanto, el reconocimiento como aquí se ha hecho a un programa de estas características que involucra a tantas instituciones y tiene como objetivo el hecho de promover la investigación dentro de los docentes. En segundo lugar, los propios actores que aquí hoy claramente van a estar aportando en este conversatorio y que han tenido la capacidad de enfrentar distintas situaciones y proponernos nuevas ideas para tomarlas como un insumo real en la discusión de un tema tan importante como este que aquí hoy nos reúne. El tema en particular, yo estaba pensando aquí, ayer a última hora terminamos un evento acá, se cerró una semana de actividades con una docente formada en las áreas fundamentalmente del área de la evaluación provocada hacia las ciencias de la Universidad de Barcelona, San Martín, que trabajó toda la semana y ayer prácticamente a última hora se cerró ese ciclo. Y en una de las últimas investigaciones del año pasado mostraba que de las distintas acciones que los sistemas educativos pueden estar llevando en el mundo, ellos notaban que la que tenía menor impacto en los aprendizajes de los estudiantes era la repetición, desde la autoevaluación que estaba ya en el pico a la repetición que está en el punto más bajo. Ahí tenemos toda la gama, alumnos por grupo, evaluación formativa, uso de las tecnologías, algo que sería interesante poder luego también socializar en una tablita muy sugestiva, muy significativa de aquellos mitos, muchos mitos que tenemos en la educación, que discutimos cuáles son los factores que inciden claramente en el aprendizaje y que a veces los tomamos por válidos y tener la capacidad de profundizar en cada uno de ellos y ver su efecto real, objetivo. Y eso solo lo podemos tener a través de la investigación. A lo largo del tiempo ha dolido de una debilidad enorme, generamos modelos, opinamos, criticamos, validamos, proyectamos, pero nunca lo ponemos eso de contacto con la realidad. Y eso claramente no parece ser una actitud de carácter científica. Si no tenemos la capacidad de esos modelos de los cuales tantos defendemos unos u otros, lo ponemos en juego, con el objeto de estudio al cual se hace referencia. Y respecto al tema concreto de la repetición, yo daría un paso más. Tal vez arriesgado, pero yo lo daría. Bien, tenemos todas las evidencias en el Uruguay para poder mostrar que la repetición no es una herramienta pedagógica que dé indicios de mejora de la calidad educativa. Y si tenemos también, objetivamente, datos suficientes para ver cómo impactan la conformación de una sociedad, este elemento que parece estar acotado al sistema educativo, pero que impacta en la constitución de la sociedad toda. Lo único planificado e intencional de carácter universal que tienen a disposición niños y jóvenes uruguayos es la educación. Y la educación para ellos y sus familias, bienvenida Laura, también es un mensaje de cuál es el lugar de las instituciones en el marco de las oportunidades que ella tiene como tal. ¿Qué quiero decir con esto? Por un segundo, no pensemos en las disciplinas, en las áreas, en las evaluaciones cotidianas que tenemos que hacer. Simplemente pensemos en qué modelo de sociedad queremos vivir. ¿Cómo se compone una sociedad que un porcentaje tan elevado, prácticamente un tercio, recibe de lo único universal, planificado e intencional, volcado hacia la sociedad, de que no es para él? De que no le corresponde, de que no tiene las condiciones de participar en él. ¿Cómo podemos luego exigirle ese porcentaje tan alto de ciudadanos que respete las instituciones? ¿Cómo podemos exigirle ese porcentaje tan alto de ciudadanos que tenga la autoestima y nos ayude a desafiarnos en la construcción de un modelo de sociedad diferente? ¿Cómo podemos pensar que se respete a sí mismo y tenga capacidad de respeto hacia los demás? Yo personalmente estoy convencido, la repetición para mí hoy es un tema de carácter político, no es un tema de carácter pedagógico. Tiene que ver con los espacios que la educación tiene para con la sociedad, dejando ese rol de protector social y asumiendo el rol de regulador social. O sea, tenemos que construir una sociedad diferente y este elemento que estamos viviendo aquí todos los días, en la educación primaria, en la educación media, incide y obtura la posibilidad de cambios para una sociedad mejor. Y no me refiero solamente a las capacidades y habilidades para poder desarrollarme en el mundo que nos toca vivir desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista de la interacción con otras. Me refiero a la cultura, me refiero a la capacidad, me refiero a la democracia y la profundización de la democracia, que está conformada a las instituciones que la valoran por instituciones y por lo tanto los ciudadanos tienen que tener respeto hacia ellas, tienen que tener cariño hacia ellas, tienen que entender que esas instituciones son parte de contribuir a su desarrollo personal y colectivo. Y este tema es un tema, yo creo, de primer orden en la discusión del Uruguay hoy, porque se han hecho infinidad de cosas, las condiciones de educabilidad han mejorado de forma sustantiva y dejemos, en este momento no estoy haciendo ningún discurso de carácter oficialista desde el punto de vista de pertenecer al gobierno global y particular de la educación, es objetivo, basta recorrer el país de un lugar a otro y ver las condiciones de educabilidad como han mejorado. Las condiciones de las familias en función de tener más trabajo, más disponibilidad, sin embargo, sin embargo, esta concepción de tomar a la repetición como un instrumento, pensar que es un instrumento pedagógico que nos intenta asegurar la calidad de la educación, nos está poniendo en un brete de desarrollo realmente integral de toda la sociedad. Y yo creo que tenemos que sacarlo de ese lugar y discutirlo del punto de vista político y social, del desarrollo de las personas y del desarrollo de las sociedades. Y también tenemos que mirar hacia otros lugares del mundo donde se han dado estos permisos y parecen ser sociedades más prósperas, sociedades donde los jóvenes ocupan otro lugar y los niños ocupan otro lugar en esas sociedades, son mucho más respetados, son mucho más cuidados. Y por tanto también están en esos indicadores que se construyen a nivel internacional como sociedades también más felices. Son a cursi dentro de la intelectualidad y más de nuestra, de la educación, hablar de la felicidad. Pero tiene mucho que ver con la construcción de subjetividades de nuestros ciudadanos, tiene que ver con lo que hacemos y cómo nos vinculamos y nos respetamos cotidianamente. Por tanto, yo felicito este evento, creo que tenemos que hacer más de estos eventos. Sería un orgullo enorme para quienes estamos en distintos lugares ver que esto ocurre en las comunidades, en los territorios. Que de esto es lo que estamos hablando y de esto es lo que estamos discutiendo, lo que verdaderamente importa. Que tenemos la capacidad de salirnos de discusiones que nos construyen y problemáticas que nos generan para aislar o para debilitar que estos espacios ocurran. Y ese tal vez sea el anhelo mayor, independientemente de las convicciones, las creencias y las posturas que cada uno de nosotros tenga en distintos ámbitos, políticos, religiosos. Sino tratar de tomar nuestra esencia, esa esencia de Estado, esa esencia republicana y esa esencia que nosotros sí somos capaces, desde el lugar que estamos, de contribuir a transformar nuestra realidad y contribuir a desarrollar nuestra sociedad. Por tanto, yo lo felicito, lo felicito, me alegro enormemente. El honor claramente para mí de estar en este ámbito. Y bueno, y sí, estimularnos juntos para poder replicar situaciones de este tipo. No solamente en este ámbito central acá en el IPES, sino en cada localidad, en cada centro educativo, en cada lugar público y cultural de nuestra sociedad, poner este tema en relevancia porque ahí nos va claramente el destino global de las oportunidades de nuestros niños, de nuestros jóvenes y en definitiva de nuestra sociedad. Así que muchísimas gracias y bueno, acá estaremos atentos a poder también aprender y recibir insumos de parte de ustedes para seguir pensando en las políticas claras que tenemos que trabajar en conjunto. Muchas gracias. Abrimos el primer panel de diálogos. Moderará este espacio Verónica Viaga, integrante del equipo de investigación. Y los expositores serán doctor Pablo López, profesor adjunto, programa Género Salud Reproductiva y Sexualidades del Instituto de Psicología de la Salud, Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Nadia Méndez, economista, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UDELAR, realizó una investigación comparada internacional de experiencias alternativas a la repetición escolar. Maestra inspectora Teresita Pérez, maestra especializada en el trabajo en áreas adversas y en didáctica de educación primaria. Se desempeñó como maestra ascriptora y directora efectiva en escuelas de práctica de Canelones Centro. En el último tiempo, como inspectora departamental de Canelones Este. Antonio Romano, director de planeamiento educativo de ANEP Codicen, magíster en ciencias sociales, mención en educación, docente e investigadora en Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Maite Liss, psicóloga, profesora de inglés, posgraduada en dificultades de aprendizaje escolar y maestranda en psicología y educación, docente e investigadora en la Facultad de Psicología UDELAR. Bueno, buenos días a todos, gracias por estar, gracias por compartir este espacio, este conversatorio para pensar la repetición escolar entre todos. Como han dicho los compañeros en la mesa, la repetición escolar puede leerse como un síntoma que interpela la labor docente, interpela su autoridad, interpela el lugar de la escuela, interpela qué hacemos con las trayectorias. Sin lugar a dudas, no solo es una decisión administrativa que cesa en decir aprueba, no aprueba, promueve, no promueve, sino que nos coloca a los docentes en un lugar de inquietud ante eso que no se logra, ante eso que no se puede hacer con el otro. Sin lugar a dudas, este espacio es para conversar sobre eso, intercambiar miradas, por eso agradecemos a la mesa, a los compañeros que van a participar y la idea de este espacio es tener 10 minutos de presentación de cada uno de los ponentes, 10 minutos, y después abrir un espacio de diálogo y preguntas con respecto a la temática. Muchas gracias y bienvenidos, comenzamos con Pablo. Gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación a la gente de la organización, y bueno, muchas gracias a todo el mundo por estar acá un sábado de mañana, que para mí es un sacrificio tremendo, pero me imagino para ustedes también. Y lo que voy a tratar de hacer yo, más allá de que la mesa se llama, la mesa del conversatorio se llama Repetición Escolar desde una mirada de las prácticas pedagógicas, es instalar algunos debates previos a la cuestión de las prácticas pedagógicas, en función del motivo por el cual fui invitado a este espacio. Hace dos o tres años se hizo un evento del programa conjunto que se llama Aportes para la elaboración de prácticas educativas uruguayas, y en realidad estaba Andrés, que anda por ahí, era una presentación de docentes que viajaron por distintas ciudades del mundo, mirando, digamos, cuáles eran las prácticas alternativas a la repetición escolar. Ese día se hizo una presentación, yo estaba como comentarista, y el equipo, digamos, se enteró de alguna de las cuestiones que estábamos planteando, que en ese momento estaba planteando, y en función de eso fue que me invitó. Les hago un resumen antes de empezar, muy rápido, estoy en contra de la repetición, A mí no sirve, es un mecanismo que está absolutamente primido. Creo que lo que se puede desprender de lo que hablaba la gente que estuvo por todas estas ciudades mirando otras experiencias, es que en los otros países hay poca discusión al respecto, hay algunos niveles de discusión, pero en general no están a favor de la repetición, o sea, es una cuestión como bastante irracional a esta altura, seguir discutiendo sobre qué hay que repetir. Pero creo que la cuestión de que se discuta acerca de la repetición no tiene que ver tanto con una cuestión de práctica pedagógica, sino con unas ciertas discusiones previas que tendremos que dar para poder discutir, ya no sobre la repetición, sino en general sobre la evaluación educativa. Entonces, les cuento esto para que sepan por qué estoy acá y para poder instalar la cuestión de cuáles son por lo menos tres de los debates que yo entiendo que son previos a la cuestión de la repetición escolar. Bueno, ahí están las ciudades más o menos por donde anduvieron, después, como es conversatorio, después si quieren les cuento un poco más de lo que vieron, pero vamos a las cuestiones que para mí son debates que hay que superar. Hay una posición, antes que nada hacer una aclaración, yo creo que en la discusión sobre la educación, y no pasa en todos los ámbitos académicos, en general siempre la gente está bien intencionada, vamos a decir, en la postura que estén siempre hay buenas intenciones, hay un convencimiento real de que es lo mejor para los chilines, y eso es una cosa que es buena, digamos, no pasa en todos los ámbitos académicos o de desarrollo social que eso sea así. Eso es una cuestión. No obstante, en aquel momento, yo decía, hay algunos fundamentalismos, y lo decían recién en la mesa, en esto de que se van a posiciones como que parecen irreconciliables, y esas posiciones que parecen irreconciliables en realidad están fundadas muchas veces en estas buenas intenciones, pero también están fundadas muchas veces en sentidos comunes que no necesariamente refieren a evidencia científica acerca de lo que se está diciendo. Entonces yo acá colocaba la cuestión de la repetición sirve ahora, como ha servido siempre, y es una posición que algunos docentes tienen, no creo que sean mayoritariamente en una posición docente, pero sí es una posición que está muy arraigada en la comunidad educativa en general, es decir, en los padres sobre todo, y en la opinión pública. Y hay una cuestión muy instalada de ahora los dejan pasar, y los pasan para que sigan, y no aprendan nada y no importa, porque lo importante es que pasen. Y hay una cuestión, de alguna gente que sofistica un poco más el discurso, que es, los pasan porque queda mejor en las comparaciones internacionales. Claro, es como para decir, bueno, está, miren Uruguay bajó la repetición. Mi tesis de doctorado, y es creo que el centro en varias cuestiones de lo que voy a plantear, miraba específicamente la cuestión de la relación entre igualdad y educación. Y obviamente la repetición era uno de los indicadores. Y cuando uno mira las tablas, cualquier persona con poco de criterio, y ve países con indicadores muy difíciles desde el punto de vista del desarrollo humano, con repetición en primer año especialmente, que es la que nos interesa acá, mínima, ya sabe que los están pasando. Es decir, y no quiere decir eso nada, no es un dato ni bueno ni malo en sí, digamos. Después hay que ver qué pasa con el resto de la trayectoria educativa de los estudiantes. Tomar la medida de decir no repiten más en primero como una decisión tecnocrática, es un error tremendo, porque en realidad eso tiene que ir acompañado de una cantidad de otras medidas. Y no mejora necesariamente la calidad de la educación, pero tampoco la empeora. Es decir, hay que salir de esa lógica de, bueno, repetir y significa desmejorar la calidad educativa, o no repetir significa pedirles menos y pasarlos de cualquier manera. Esa es como una posición posible. La otra posición, que es a donde se apoyan, digamos, los países que deciden, no solo, se apoyan en varias cosas, pero una posible razón por la que se apoyan es la cuestión de, bueno, que no repitan, y de eso también hay que salir, es los argumentos que son más vinculados a la sociología y a la economía de la educación. Que tiene que ver con esto que todos sabemos, que un niño que repitió primer año tiene dos o tres veces más chances de interrumpir la trayectoria educativa. Eso, si yo miro la correlación, es cierta, yo no puedo desconocer eso. Si yo me pongo a mirar un poquito más la cuestión de los factores explicativos, es decir, cuáles factores estoy controlando para azar la correlación, bueno, ahí es un poco más dudoso, porque quien repite primer año también tiene peores condiciones en muchos sentidos, entonces habría que ver si el factor que lo hace interrumpir la trayectoria después es la repetición en sí misma o todo el resto de hándicap que trae para repetir primer año o segundo o tercero o el año que sea que repita. Es cierto que hay ciertas correlaciones estadísticas entre repetición, interrupción de las trayectorias, incluso a ciertos factores que tienen que ver con el desarrollo futuro, los ingresos, etcétera, pero es un poco dudoso decir que el problema es la repetición. No quiero decir, no estoy hablando a favor de la repetición, lo que quiero decir es no podemos caer en el argumento falaz de que la repetición es la causa de esto. No, no es la repetición. Hay muchas causas de estas cuestiones. En una de los análisis que hace mi tesis en un momento que tiene que ver con esto de la igualdad es, bueno, a la misma educación y el mismo nivel socioeconómico, sí, ya voy, el mismo nivel socioeconómico, qué pasa con dos personas que vienen, por ejemplo, de familias desiguales. Y si vos haces los análisis con las encuestas que nosotros tenemos, con la encuesta nacional de juventud principalmente, lo que pasa es que el que viene de mejor familia gana más teniendo la misma educación y teniendo el mismo desempeño. Entonces hay cuestiones que tienen que ver con cómo se generan y se desarrolla la desigualdad que está bastante más allá de la cuestión de la repetición o no. Voy a decir en dos minutos, porque tengo dos minutos, los otros dos debates y solamente los planteo porque como es conversatorio podemos hablarlo después. Una cuestión es que proponer una educación diferenciada es una forma disimulada de establecer una educación para pobres y una educación para el resto. Eso es otro argumento que se habla habitualmente. Y por el otro lado, digamos, el contraargumento es la educación universal garantiza que haya igualdad. Si quieren después comentamos. Y esto implica, bueno, ahora los están pasando a todos porque en realidad da igual y hacemos una educación muy básica y muy empobrecida para los pobres y da igual. Bueno, eso es otro argumento falaz, tenemos argumento para hablar de eso, lo puedo hablar luego. Solo voy a plantear los debates porque ahora me queda un minuto. Y el tercer punto del debate sería que lo estaban hablando de la mesa y a mí me parece muy interesante, yo solamente voy a plantear como una mínima provocación en este sentido, que es quienes tienen la palabra autorizada para hablar de educación. Yo soy educador social, quiero avisar, que ahora lo homologaron acá y ahora estudian acá y todo, en el Consejo de Formación y Educación. Y hay una cuestión que yo lo voy a plantear así como un titular, nada más, y después si quieren lo podemos hablar. Yo creo que la educación tiene algo muy similar a la medicina. Y uso la medicina a propósito porque es una profesión muy prestigiosa y al mismo tiempo nosotros entendemos que la educación es una profesión muy desprestigiada. ¿En qué sentido se parece a la medicina? Es que el médico no puede operar sobre un paciente, o sea, no puede curar a un paciente, digamos, en nuestro caso, educar a un niño, sino hay unas ciencias que están detrás dándole las herramientas para que eso suceda. Pero el conocimiento que lo tiene es el médico, eso está claro. Pero si no hay farmacéutica, si no hay biología, si no hay anatomía patológica, etc., no se puede trabajar con esto. Entonces la palabra autorizado de sobreeducación está claro que la tienen que tener los educadores, pero está claro que no puede no estar respaldada por una cantidad de otra información que viene de otros lados, que es lo que nos permite pensar en determinados fenómenos. Incluso en el caso de la repetición, lo que no podemos permitir, y es lo que me parece que pasa en algunos momentos, es que la palabra la coloniza en determinadas ciencias, sino que hay que ver cómo hablan las ciencias. En un momento la colonizó la sociología, en otro momento la colonizó la sociología y en este momento claramente la coloniza la economía. Eso es de lo que, al mismo tiempo que tenemos que escuchar, hay que tratar de zafar. Tenemos que poder pensar en esas tres cuestiones para después poder hablar desde otro lugar de la cuestión de la repetición. Muchas gracias Pablo. Bueno, se abrió la discusión y deja instalada esta cuestión de la autorización, quién autoriza la palabra del maestro, qué regímenes de verdad sustentan esa palabra, es necesario que algo sustente, cuál es ese sustento. Cuestiones para pensar, es la repetición, es la eliminación de la repetición, un instrumento que atenta contra la calidad educativa y de los aprendizajes, para pensar, y ahora le damos paso a Nadia para compartir sus aportes. Muchas gracias. Disculpen, yo me voy a parar para romper un poco los esquemas. De hecho, soy economista, así que ya los estoy rompiendo de entrada. Igual creo que hice los deberes bien porque logré colarme en este espacio. Así que agregar nada más que muchas gracias por la invitación y que para mí es un honor compartir las mesas con las personalidades que estoy compartiendo. Bueno, voy a ponerle un poco de números a lo que decía el compañero Pablo, todo para terminar un poco la conclusión de un poco lo que adelantaba Román. Así que bueno, yo estoy acá porque además de ser economista, bueno, hice una investigación comparada internacional de experiencias alternativas a la repetición escolar, que en realidad es en el mismo marco del evento que hablaba recién Pablo de la aportes para elaboración de políticas educativas en Uruguay, del programa conjunto de Naciones Unidas, en donde estuvo el MEC, estuvo el INED, ahí están un poco las agencias. Entonces, bien. Rápidamente, no se preocupen que es corta la presentación, hay una breve introducción, un poco ponerle números a la repetición escolar en el mundo y en Uruguay. Ver un poco cómo está este debate que planteaba Pablo recién, pero a nivel internacional. Y bueno, hablar algo de las experiencias sistematizadas muy brevemente y una reflexión final. Bueno, precisamente el objetivo de esa consultoría fue realizar una investigación comparada para tratar de identificar alternativas a la repetición escolar, ver qué hacen otros países en el mundo, ¿sí? Para garantizar qué y en realidad los aprendizajes, ¿sí? No tanto para... Creo que el foco, y ahora es un poco lo que voy a concluir, más allá de superar esto de la aplicación de las repeticiones, asegurar el aprendizaje de los estudiantes. Los países considerados fueron Chile, España, Brasil, Canadá, Cuba y Suecia. En el caso de Brasil y Canadá, dado que son sistemas educativos muy grandes, con una gran diversidad y complejidad, lo que se hizo fue elegir dos provincias en particulares, ¿sí? Ahí en el librillo que tiene esta investigación está justificada un poco la elección y ahí tienen todo el desarrollo de lo que voy a presentar. Entonces, bueno, soy economista, no puedo empezar si no pongo una gráfica, entonces dije que iba a poner un poco de números a esto de la repetición. Lo que tienen ahí representado en barras es los porcentajes de repetición en primaria y lo que son líneas es en la secundaria básica, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay tres barras y tres líneas? Porque muestra los porcentajes de repetición para los países desarrollados, para los países en desarrollo, y particularmente para ver qué pasa con América Latina y el Caribe, ¿sí? Porque para acercarnos un poco más. Entonces, lo que vemos es que ya de larga data se observa en todos los casos una tendencia descendente, ¿sí? De los porcentajes de repetición a nivel mundial, o sea, eso es claro. Obviamente que los países en desarrollo las tasas son muy bajas, debajo del 2% en primaria y debajo del 4% en secundaria. Que los países en desarrollo ven que también comparten esa tendencia descendente, pero ya las tasas son mucho más elevadas, tanto en primaria como en secundaria. Y que América Latina, si verán, dentro de los países en desarrollo tienen tasas muchísimo más elevadas. O sea, eso no sorprende porque recuerden que América Latina y el Caribe es una de las regiones más desiguales del mundo y los contextos socioeconómicos uno de los factores que más pesan los resultados educativos. ¿Ok? Y lo otro que observa esta gráfica es la brecha que hay entre la educación primaria y la educación secundaria básica. Eso de que hablábamos, que se hablaba recién de que las tasas son un poco más bajas en primaria y crecen bastante en secundaria y por tanto hay una brecha en ese sentido. Brecha que en realidad a su vez también se hace más grande en el contexto de América Latina y el Caribe. Hay otros países que han logrado reducir un poco esa brecha. Entonces, acá para acercarnos un poco más, lo que comparo es América Latina y el Caribe con otras regiones y entonces lo que observamos es que no estamos muy bien posicionados porque aquí abajo tenemos un montón de regiones con tasas por debajo del 2%, esto es solo para primaria, en donde están obviamente ubicados los países más en desarrollo. Y América Latina y el Caribe igual ahora muestra una evolución favorable porque viene descendiendo bastante, pero en realidad comenzó bastante cercana a lo que eran los indicadores para el África subsahariana, o sea, no algo muy alentador. Entonces, en sentido de la conclusión un poco de este análisis, bueno, antes de decir lo que iba a decir, en realidad llevado esto a Uruguay, y acá también tenemos primaria, era lo que adelantaban hoy, o sea, hay mucha repetición en primer año, que es en la gráfica azul, después de primero a sexto, en realidad la repetición es del entorno del 5, o sea que no es tan alta, por lo tanto el problema está en el primer año de primaria. Y después la brecha que decía recién, que para el caso de Uruguay también se cumple, entre lo que es la repetición en el nivel de primaria es secundaria, que a nivel de Uruguay no estamos tan bien a nivel de contexto en América Latina porque esta brecha se viene agrandando un poco, ¿ok? Entonces, un poco cuáles son los principales hallazgos de la investigación que hice, y bueno, uno tiene que, cuando hace ver cómo está la repetición en el mundo, tiene que distinguir lo que es normativa de lo que es práctica. Si uno se centra en investigar solo qué pasa a nivel normativo, y va a encontrar que prácticamente todos los países del mundo existen. ¿Sí? Ahora, en la práctica no se corresponde exactamente con eso porque muchos países la mantienen en su normativa, pero no la aplican en la práctica, ¿ok? Entonces, lo que tenemos es que en la práctica se aplica cada vez menos, y esas eran las tendencias descendentes que veíamos para todas las regiones. Ahora, ¿cuál era un poco la conclusión? Y bueno, que en los países desarrollados hubo una reducción paulatina y significativa, que en realidad se usa como último recurso excepcional, ¿sí? Y por tanto, la repetición hoy en día es más característica de los países en desarrollo. ¿Sí? Bien, debate. ¿Qué pasa con el debate a nivel mundial? Esto es una conclusión, el debate más extenso lo tendrán en el libro, es una mera ilustración de un poco lo que llegué. Bueno, no existe consenso a nivel internacional sobre su pertinencia. Eso que decía, que cuando uno se posiciona en el debate, siempre se genera cibopolaridad y siempre va a haber unos que están a favor y otros en contra. De hecho, por algo hay estadísticas de repetición, porque la repetición ha sido central en los sistemas de evaluación de los sistemas educativos, ojalá algún día no tengamos ese indicador en las estadísticas de la UNESCO. ¿Sí? Y después, en lo que sí parece haber un consenso es en la necesidad de bajar su incidencia, porque vimos que más allá de que algunos países estén mejor o peor posicionados, todos han bajado su tendencia, y Uruguay también. O sea, en eso sí hay un consenso, más allá del debate. Y bueno, bien. Entonces, sin embargo, cuando uno va a los argumentos en favor o en contra, ve que es más frecuente encontrar argumentos teóricos o estudios que afirman o buscan demostrar sus desventajas. Y ahí, un poco la balanza por eso se va y viene para este lado, tiene un poco los argumentos a favor, no voy a profundizar porque me quedan dos minutos. Y ven que argumentos en contra hay desde el punto de vista de que habla de la cultura de la repetición, de que es un tema de cómo está formado el sistema educativo, el tema de la escuela graduada y el supuesto de homogeneidad. O sea, el tema de repetición para su promoción automática. Y después evidencia empírica, ven que hay, ahí yo puse un par de estudios, pero hay muchos que hablan un poco de lo que adelantaba Pablo, de bueno, cómo incide la repetición negativamente en las trayectorias educativas, etcétera, etcétera. Y no tengo, disculpen que no tengo tiempo para profundizar. Entonces, bueno, ¿cuál es el camino? Ahí en un estudio de la UNESCO dice, bueno, asegurar la transición en etapas intermedias, poner énfasis en intervenciones tempranas, reducir la estrada, intervenir en recursos de calidad en la primera infancia, ¿sí? Que un poco esos grandes lineamientos en realidad es un poco lo que encontré de las experiencias de los países. Entonces, antes de hablar de alternativa a la repetición, me parece que yo lo separé como en dos cosas. Una es como normativamente de los regímenes de promoción o reprobación, el tema que acá también en Uruguay salió, el tema de los ciclos. Lo que se observa a nivel internacional es que hay muchos países que han tendido a la conformación de ciclos de dos o tres años y que esto es más importante o se han focalizado más en los primeros años de la educación primaria. O sea, de primero y segundo, primero, segundo y tercero, porque todos hablan de la importancia de ese ciclo de alfabetización. Entonces, eso es lo que hacen. Después, para los últimos años de primaria y los primeros de educación media, hablan de, más bien, hacen ciclos, pero no es una progresión continua o promoción automática, sino parcial. Tiene más condiciones. Lo que sí queda claro y no quiero dejar de decir es que hay países que no hablan de promoción automática, sino de progresión continua, haciendo ese énfasis de que no es pasar por pasar, sino que siempre tiene que estar acompañada de otras medidas. ¿Ok? Igualmente, del debate que no dije, los defensores de la promoción automática, que un poco lo que decía hoy, decía, bueno, está comprobado que la repetición no genera efectos positivos en los resultados de aprendizaje y, sin embargo, sí genera efectos negativos. Por lo tanto, eliminarla significaría eliminar esos factores negativos. Después, acá lo que hice fue muy rápidamente englobar un poco las cosas que encontré de alternativas a la repetición y solo las voy a poder nombrar. Pero hay. Lo que yo quiero decir es que hay como dos niveles. Hay como cosas más que hacen al sistema educativo y a su funcionamiento y uno puede encontrar medidas más que hacen a la gestión de los centros, a la formación docente, a la dotación de recursos y materiales, etcétera. Cosas que hacen más a las prácticas pedagógicas en sí mismas y ahí, dependiendo de los países, por ejemplo, en los planes de mejora, en los planes de refuerzo de distintos países, hay un montón de acciones que aplican las escuelas para compartir la repetición, etcétera. Después, la importancia de intervenir en la primera infancia y de las evaluaciones tempranas, pero también la evaluación y la detección de dificultades a lo largo de todo el ciclo de primaria. Después, el tema de la atención integral y la atención a la diversidad del alumnado, que es fundamental. Y bueno, el tema de facilitar los tránsitos entre primaria y secundaria. Entonces, dado que ya se me terminó el tiempo, yo como reflexión final y acá más tratando de aportar una mirada distinta porque vengo un poco desde otro lugar y porque trabajo un poco más en el tema de la planificación material y evaluación de políticas, que es algo más transversal y parándome un poco desde esas metodologías de trabajo que uso diariamente, yo mi gran conclusión desde que escribí, después que vi todo lo que pasó en el país y hasta llegar aquí, me planteé esto y dije, repetición versus aprendizaje. ¿Por qué? Porque es un poco, transcribo totalmente las palabras de Romano, así digo menos, al comienzo, de que en realidad la repetición es un síntoma o es un indicador de que tenemos un problema. Entonces, no es el problema en el que tenemos que focalizarnos. Para mí el problema es cómo garantizamos los aprendizajes. Necesariamente, si nos focalizamos en cómo garantizar los aprendizajes y hacemos las cosas bien, la repetición debería ir bajando por sí misma, porque no es más que eso, un indicador. Entonces, desde las metodologías que yo trabajo para diseñar políticas, lo fundamental es identificar el problema. Entonces, ahí cambia totalmente la perspectiva desde donde nos paramos para buscarle soluciones. Entonces, y un poco lo que decían hoy, bueno, cómo esto, cómo el tema de la repetición se posiciona frente a la opinión pública, el debate político. Bueno, si nosotros comunicamos lo importante, el sistema educativo está conversando, está debatiendo cómo mejorar los aprendizajes y que eso implica cambios en el sistema educativo, cambios en las prácticas pedagógicas, jerarquizar la función docente, etcétera, etcétera. Creo que es distinto a la comunicación y el compromiso que uno puede encontrar en la sociedad, que es decir, estamos debatiendo repetición sí y no para terminar un poco esa bipolaridad. Gracias. Bueno, muchas gracias Nadia. Bueno, muchas cuestiones instaladas. La relación de la brecha que se instala entre primaria y secundaria. Qué pasa con los aprendizajes. Cuáles son los aprendizajes que pretende la escuela. Cuáles son los ciclos. Qué pasa con esos ciclos. Varias cuestiones para pensar y ahora damos paso a Teresita Pérez. Hola, hola. Buenos días. Bueno, un gusto estar aquí en este ámbito que uno extraña porque ya no está ejerciendo, digamos, desde el lugar del sistema, pero quizá pudiendo hacer un aporte al trabajo que están haciendo estas dos, estas, perdón, cuatro exalumnas, exalumnas además de magisterio, cuando se iniciaron. Y para mí es muy grato ver el proceso que se logra cuando existe eso de la profesionalización y el interés por seguir produciendo realmente conocimiento y construyendo una educación diferente. Y creo que por ahí está el camino, ¿no? Por pensar juntos y de alguna manera... Creo que es muy largo lo que yo pensé y tuve que leer mucho para ponerme en situación porque me parece que aquí aparecen temas que de pronto tienen que ver con lo didáctico y lo teórico, con la flexibilidad que le damos de pronto a lo curricular y esa relación que tiene que haber cuando vamos a hacer el currículo entre lo que es la didáctica, la práctica y la teoría. Cuando nosotros pensamos en lo curricular siempre estamos pensando en enseñar algo y algo que se va transmitiendo de alguna manera, va permeando nuestro trabajo y que tiene que ver con nuestros deseos que siempre son los de lograr que todos los alumnos aprendan. Este hecho hace que también tengamos que tomar decisiones. Y cuando tomamos decisiones elegimos qué es lo que queremos enseñar y qué es lo que no queremos enseñar. Y por ese lado, muchas veces descartamos algunos aspectos que son fundamentales a mi entender, que es el ver la institución educativa como un lugar de autonomía, pero también autonomía desde el lugar del docente. O sea, el docente trabajando en una institución educativa en equipo, tratando de aportar desde otro lugar lo que es la transmisión de la cultura. La escuela, como sí, por sí, la función que tiene es la de enseñar y la de transmitir cultura. Si esa es nuestra función, no podemos bajarnos de aquello de que los niños cuando salgan de primer año tienen que haber aprendido, que es el deber ser, haber aprendido a leer, escribir, sumar y restar. Eso es lo que nosotros pensamos siempre desde el lugar de la práctica, ¿verdad? Como docentes. Cuando uno habla con un maestro de primero, en el recorrido que hemos hecho, siempre pensamos, bueno, qué cosas hacen que este alumno promueva o no promueva. Aprendí a leer y escribir, tomamos toda una serie de ítems que tienen que ver con sus logros y tomamos una decisión. Y me parece que ahí está el debate. Cuando nosotros tomamos la decisión, la tomamos pensando en lo académico muchas veces, sin interactuar tanto o interactuando en forma relativa con la familia. No siempre el maestro toma la decisión y muestra el proceso que está haciendo el niño, sino que toma la decisión, en algunos casos, en forma unilateral. Entonces, la familia y la vinculación que tenemos que tener desde la escuela es de gran flexibilidad. La práctica que nosotros hacemos y el planeamiento que hacemos siempre tiene que, de alguna manera, apuntar a algo más creativo, ¿verdad? No siempre se logra. Y, bueno, nosotros cuando pensamos en las escuelas hoy, qué cosas hemos tenido durante todo este periodo. Hemos pasado por, digo, habría que hacer la historia de la escuela y el proceso en primaria vinculado a la repetición. En el año 99-2001, una propuesta a partir de una circular, que alguno se va a acordar, creo que era 341, 371, un número así, que decía que había que promover a los niños. Eso generó, esto estamos hablando en otro periodo, en el año 99, creo que era la época de Rama, de promover a todos los niños de primero y postergar el tema de la repetición. Y eso generó nosotros todo una... Porque, digo, no había un sustento detrás de ello, ¿verdad? O lo había. Lo había. Pero quizás apuntaba a otros aspectos más que tenían que ver con mostrar una relación diferente, ¿verdad? O digo, otros aspectos que quizás no eran los que hoy debatimos. Nosotros hoy, si vemos en las escuelas y en el ámbito primario, en el primer ciclo, en general hemos logrado que tenemos más recursos humanos, más recursos materiales, una normativa que además, colabora a mejorar los espacios de enseñanza, como por ejemplo, digo, yo lo pienso esto desde mi lugar de maestra de 37 años de trabajo, la circular 662, que hace que los niños vayan a la escuela todos los días, ¿verdad? Eso no nos asegura nada, pero es una forma de contener y de dar respuesta como centro educativo a las familias. El tema de la formación en servicio, que creo que es algo fundamental, porque cotidianamente vemos que los maestros tienen interés en mejorar sus prácticas y eso, y su formación, y eso se logra, y está dispuesto para todos los que quieran seguir formándose. Nuevas áreas en el conocimiento curricular que aparecen y que de alguna manera nos ayudan a enriquecer el trabajo que vamos haciendo. Sí. Pero en la práctica, ¿qué cosas nos surgen? Digo, y esto lo hablo desde el lugar de maestra, de directora, de haber sido inspectora y de entrar a la clase y de ver lo que ocurre, creo que en este momento nosotros tenemos un sobreestímulo digital. Los niños, digo, esto desde la práctica, desde lo que veo, no lo planteo desde el punto de vista de números ni de investigaciones reales, es lo que uno ha visto. Los niños están sobreestimulados por lo digital. Digo, que es muy valioso cuando nosotros lo enseñamos, pero que no es tanto cuando nosotros vemos eso que genera esa hiperactividad que uno ve en los nietos, por ejemplo, con el uso de la tecnología. Eso hace, gracias, que nosotros tengamos quizás un trabajo más pensado desde lo digital que es desde el lugar del trabajo con el libro como objeto. Y en esto, capaz que soy antigua, pero me parece que es bien interesante trabajar más desde la literatura y desde el trabajo real en ese primer periodo con objetos que de alguna manera conquisten al niño, y no solamente lo digital, que también lo conquista, ¿verdad? Ese sobreestímulo, de alguna manera, nos limita los tiempos reales de enseñanza en el aula, porque muchas veces estamos pendientes del uso de la tecnología y no tanto del trabajo con lo analógico. El tema de los tiempos reales de enseñanza, digo, a mí me parece que eso es un tema de discusión, que el maestro de primer año tiene que tener un tiempo para trabajar quizás mayor, porque es el que va a detectar las dificultades que hay en un alumno. Y creo que en este momento tenemos de repente muchas actividades que tienen que ver con la educación física, que es importante, la educación artística, que es importante, el tiempo para trabajar con lo tecnológico, que es importante. Tenemos una cantidad de recursos, pero que muchas veces eso no se canaliza en un proceso real de poder enseñar, digamos, en un ámbito más de tranquilidad. Me parece, digo, que permanentemente estamos con actividades fuera del ámbito áulico y que en el periodo ese, en el primer periodo de primero y segundo, es necesario quizás menos actividades y más dedicado al aspecto que tiene que ver con la enseñanza. Si nosotros tomamos el tiempo real, de pronto en cuatro horas de clase vamos a tener menos tiempo, digo, porque tenemos un día de educación física, otro día tenemos otra actividad, digo, tenemos menos tiempo y esos tiempos van en detrimento de pronto de los aprendizajes. Y otro aspecto que a mí entender es importante es que los docentes no siempre logran adecuar la propuesta y la contextualización de lo que se quiere enseñar con lo curricular realmente que tenemos en el programa. Digo, muchas veces venimos como con el formato de enseñanza que traíamos desde lo institucional. Creo que debe haber mucho más apoyo, inclusive en el caso de los maestros, los noveles maestros, que no logran de pronto mejores resultados. Pero en este proceso, y quiero con esto cerrar, me parece interesante cuando pensamos en la no repetición, en pensar un proceso gradual que no sea un decir, bueno, ahora promovemos todos, sino un proceso en el cual la institución educativa de alguna manera vaya haciendo un giro hacia encontrar otros formatos. Por eso hoy quiero agradecer a las compañeras que vinieron de la Escuela 145 de Paso Carrasco, con quienes trabajé en el periodo que fui inspector allí. Van a presentar una propuesta en la cual ellas, de alguna manera, a partir de la reflexión, el diálogo y el trabajar juntos, que creo que por ahí va, han logrado un formato diferente que evita, de alguna manera, aumentar la repetición. O sea, mejorar el trabajo, la enseñanza y disminuir el tema de la repetición y no pensarlo solamente para primer año. Me parece que ese es un trabajo innovador que hemos tratado de darle el apoyo porque realmente modifica lo que nosotros pensábamos que se podía hacer o no y estamos hablando de una escuela, una escuela a aprender, donde las dificultades de pronto por el contexto sociocultural son diferentes. Bueno, muy bien, muchas gracias Teresita, agradecemos a Teresita. Bueno, y seguimos instalando cuestiones para pensar, instala la noción de la institución educativa, cuál es el lugar de la familia, la dificultad, el tiempo escolar, cuál es el tiempo escolar, la relación entre la teoría y la práctica y fundamentalmente qué es lo que pasa en el aula a la hora de pensar la repetición y ahora damos paso a Antonio. Bueno, muchas gracias. Yo voy a, ya hemos dado el tiempo, voy a instalar algunas preguntas. Me parece que ya se está centrando la discusión. La verdad que me siento muy contento, me gusta el clima y la manera en que se está abordando el tema. Creo que Nadia ya se empezó a desplazar el tema de la discusión sobre repetición y es interesante la mesa hacia el tema del aprendizaje, Nadia lo señalaba, que en realidad hay como una oposición entre repetición y aprendizaje y en general, digamos, lo que deberíamos preguntarnos y discutir es sobre la cuestión del aprendizaje. Ahora bien, yo creo que lo primero que hay que instalar es la pregunta de cuál es el problema. Creo que este me parece que es como el punto de partida que tenemos hoy. Bien, ¿cuál es el problema? Si uno se plantea cuál es el problema, en realidad la oposición ahí incluso no sería entre aprendizaje y repetición, sino entre no aprendizaje y aprendizaje. O sea, este sería el principio, digamos, de la discusión. El tema es, bueno, frente al problema del no aprendizaje, lo que aparece en primer lugar es cómo lo abordamos. Esta es la pregunta que de alguna manera tenemos que plantear, porque en realidad el tema es que ya está dada la respuesta antes de hacerse la pregunta, porque prácticamente el único recurso que existe actualmente pensando en términos de política educativa, y ahí me parece que en términos de traducción de política educativa, o que se visualiza más que que existe. El único que se visualiza cuando no se logra el no aprendizaje respecto a lo esperado en un grado es la repetición. Entonces, el problema lo tenemos en el diseño y en el tema de que, a ver, no estamos discutiendo pedagógicamente sobre las respuestas. Entonces, si nosotros abrimos la pregunta como colectivo docente acerca de qué hacer en cada situación particular, me parece que ahí podemos empezar a relativizar la respuesta, abrir la pregunta antes de tener la respuesta. Ahí me parece que está parte del carozo del asunto de no dar por supuesto y salirse del debate repetición sí, repetición no, y es, frente al no aprendizaje, qué hacer. Este es un primer punto. Y, digamos, que ahí yo comparto también lo que planteaba ahora Teresita. La segunda es, ¿cómo se toma esta decisión frente al no aprendizaje? Obviamente que durante el año, incluso a fin de año, la pregunta es, ¿cómo se toma esta decisión? Y yo creo que acá hay un punto que yo quiero discutir, que lamentablemente se instaló de mal modo, digamos, pero me parece que planteó otras aristas del problema, la discusión si un juez puede decidir acerca de la repetición de un alumno o no, ¿verdad? Pero me parece que, en realidad, hay otro punto que me gustaría discutir y es, que se cree que la autonomía docente se juega en la decisión acerca de si repite o no un estudiante. Y ahí me parece que está el otro gran problema. Yo creo que la autonomía docente es mucho más importante que la discusión sobre ese tema. La llevamos a un punto en que terminamos trivializando la autoridad. ¿Se entiende? Ahí me parece que hay un asunto. Para eso, finalmente, la decisión última, que reafirma si yo tengo autonomía para decidir o no, está vinculado al tema de la repetición. Y yo quisiera discutir esto, porque me parece que en el fondo, esto termina, porque en el fondo la autoridad pedagógica para decidir es el docente. Y yo comparto plenamente que la autoridad pedagógica para decidir si, en caso de que exista la repetición, debe ser el docente y el docente del grado. En esto, yo en eso no me bajo. Ahora, lo que me parece es que que se juegue la autonomía docente ahí me parece un grave error, porque creo que la autoridad docente es mucho más que la decisión sobre la repetición. Es más, yo acá me gustaría plantear justamente respecto a este punto, y obviamente que lo estoy diciendo como alguien, como un extranjero que viene y mira y dice, bueno, desde el campo, porque dicen, bueno, es muy fácil hablar desde afuera. Bueno, está bien, es muy fácil, pero a veces también es cierto que alguien desde afuera puede ver cosas que quizá metido, digamos, en la situación no se ve. Y acá hay otro problema. ¿Por qué me parece importante esto? Porque en realidad, ¿qué es lo que uno puede ver cuando se plantea el problema del no aprendizaje? ¿Qué hacer? Y yo lo voy a discutir incluso en relación a primero. ¿No? ¿Qué hacer? Porque las formas de si damos tiempo, si se dan acompañamientos, el punto es, ¿qué hacemos cuando un estudiante, un alumno no llega al nivel esperado que se plantea al finalizar el curso? Lo que me parece que está mal es plantear como primera respuesta la repetición. El segundo problema es que la clave de lectura sea, no maduró, no tiene la madurez suficiente. Digamos, porque este es el argumento, tenemos que darle el tiempo para que madure, pero es que estas dos cosas casi van juntas y es como el justificativo del otro. Entonces, ¿por qué digo que no debería ser este? Porque si en realidad, yo me pregunto, si la madurez es lo que explica el resultado, ¿cuál es nuestro trabajo? Poner tanto el acento en la madurez descalifica el trabajo docente. Discúlpenme, y por eso el tema de la enseñanza es central. Y yo estoy de acuerdo con Teresita. Entonces, el tema es, con esto no quiero decir ni culpabilizar, ni mucho menos, porque acá está fácil, se desplaza hacia, ah, bueno, entonces lo que está diciendo es que el culpable de que el estudiante no aprenda es el docente. No, lo que estoy diciendo es, si queremos jerarquizar profesionalmente, me parece que tenemos que jerarquizar el lugar de la enseñanza, y que de alguna manera algo se pueda hacer, además del desarrollo, y de acompañar el desarrollo. Si alguien no aprende, quiere decir que hay intervenciones que no han sido correctas. Pero eso quiere decir que hay que redefinir las intervenciones. La mejor es la repetición, quizás sí, quizás no, pero lo que estamos planteando son intervenciones docentes. Segunda cosa vinculada a este punto, digamos, de cómo se toma la decisión, perdón, de cómo abordar el asunto. Ahí me parece que hay una discusión que se instala en todos los niveles. Yo creo que cuando se dice que no pasa de primero a segundo de escuela, y se dice que no alcanzó a leer y a escribir, yo digo, a ver, ¿cuándo se aprende a leer y a escribir? ¿Cuándo se enseña a leer y a escribir? Yo aprendí a escribir después que me fui a la universidad. Yo escribo como escribo después que terminé de salir a la universidad. Ni siquiera en la universidad aprendí a escribir como escribo ahora. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo? Entonces, ¿qué es lo que esperamos? Entonces, parece que lo que necesitamos son certezas claras. De decir, bueno, yo quiero saber, y claro, como en primero es aparentemente fácil, sabe o no sabe escribir o leer, pácate, se baja, ¿no? Es más fácil definirlo. Pero en el fondo, el dilema que tenemos como docente sigue estando en todos los grados. Y la pregunta es, ¿de quién es la reposabilidad cuando un estudiante no aprende? Y, la segunda cosa, que creo que eso no pasa, en la universidad pasa mucho más. Esto de echarle la culpa secundaria porque los estudiantes no vienen preparados como deberían para que yo les pueda enseñar. ¿De quién es la reposabilidad? Es de la universidad también. Vamos arriba, ¿no? Acá tenemos un problema. El punto es, ¿tenemos que esperar a que los estudiantes vengan con el nivel que esperamos o tenemos que enseñarle a los estudiantes que tenemos, con lo que saben? Ahí me parece que está al carozo el asunto. Entonces, también, ¿qué hace? Porque eso explica, cuando termina un estudiante, ¿no? ¿Qué pasa, digamos, al año siguiente? Entonces, ahí me parece que tenemos que instalar otras claves de lectura y yo voy también a una de las cosas de cómo se toma la decisión. Y ahí me parece que colectivizar la decisión, involucrar más a la familia, pero también hacerla más colectiva la decisión, no socava la autonomía docente. La fortalece profesionalmente cuando hay más argumentos. Yo les voy a decir también de que la fundamentación de la maestra cuando justificó por qué había dejado repetidora a la niña de cuarto año que el juez con la sentencia decidió qué iba a pasar. Lo tengo que decir. No me pareció clara la fundamentación. Entonces, tiene que estar clara también la fundamentación de por qué. Porque también ahí está en juego y esa decisión tiene que ser más acompañada. Entonces, bueno, a veces se cruzan muchas cosas en este tema. Yo no quisiera... En esto porque las preguntas... Me gustaría quedarme con las preguntas, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo abordarlo? ¿Y cómo se toma la decisión? Me parece que instalar esas discusiones, me parece que son centrales. Y otro punto que me parece que también sobrevoló, digamos, y me parece que estaba planteado, es esto que en educación tenemos que dar el tiempo. Si no hay tiempo en la sociedad, nosotros tenemos que dar el tiempo. Esto es porque la sociedad está presionando constantemente y nosotros estamos presionando a los chiquilines para que tengan que aprender en el tiempo que se supone que la sociedad termina. Nosotros tenemos que ser como un muro de contención en el cual nosotros preservamos para dar el tiempo que el otro aprenda. ¿Y vamos contra corriente? Definitivamente. Pero para eso tenemos que darnos el tiempo también para poder pensar. Y esto es lo que está... Me parece que ahí, en las instituciones, no nos estamos dando el tiempo para respondernos las preguntas. Yo creo que ahí tenemos un punto central. Darnos el tiempo en las instituciones. Obviamente que la política va en este sentido de las salas docentes, de generar más espacio de discusión. Y este es un punto central que traduce esta idea de darnos el tiempo. Tenemos que generar más espacios de estos donde podamos discutir la manera que trabajamos, cómo lo hacemos. Y eso nos vuelve más profesional. La autonomía docente está ahí y no en la decisión de la repetición. Muchas gracias, Antonio. Claramente se instala la necesidad de redefinir dónde está el problema. ¿Qué pasa con la autonomía a la hora de pensar la repetición, la decisión, el tiempo del sujeto y el tiempo de la institución escolar? Ahora damos paso a Maite. Bueno, buenos días a todos. Interesantísimo. Muchísimas gracias por la invitación. Pensé que tenía un poquito más de tiempo del que tengo, así que voy a cortar algunas cosas y a ser más rápida en otras. Primero que nada, me parece importante hablar desde dónde miramos, las propuestas o los temas que ponemos arriba de una mesa. Yo soy psicóloga, egresada en la Facultad de Psicología. Tengo un curso de maestría en Psicología y Educación. Estoy a la espera de mi defensa, por eso el cartel de la defensa. Mi tema de estudio refiere al tránsito entre la educación inicial y primaria y me parece que ahí capaz puedo venir como a aportar algún granito más, de que venimos hablando mucho de primaria y secundaria y capaz que yo voy a aportar un granito más a que la educación formal arranca antes y también como puede colaborar en las trayectorias educativas. Además, soy docente, trabajé en aula a 18 años, o sea que hablo como desde los dos lados del mostrador. Trabajo también en una institución educativa como psicóloga inicial y en primaria y poniendo mucho el acento en esto de la articulación entre ciclos. Y trabajo en la Facultad de Psicología en el programa Cognición, desde donde hemos venido desarrollando el INDI, que es el Inventario de Desarrollo Infantil, y para el que no lo conoce, al final voy a nombrar un poquito si me da el tiempo. Pero bueno, un poco desde ahí es de donde me paro para pensar el tema. Cuando me viene la invitación, lo primero que pensé es, bueno, para problematizar, primero sepamos dónde estamos parados y me llamó poderosamente la atención, así como las miradas de quienes miran secundaria, les llama la atención los números de secundaria, a mí me llamó muchísimo la atención el número de primero escuela, ver un 12,9% de repetición y que después iba descendiendo hasta un 1%, es decir, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Qué pasa en esto? Y que va enraizado del trabajo que nosotros buscamos hacer en facultad, que es pensar el tránsito entre la educación inicial y la primaria. Inicialmente para pensar el tránsito hay que pensar en dos factores, tres en realidad, pero dos son los que más voy a profundizar ahora, que son factores que tienen que ver con la institución escolar y factores que tienen que ver con los propios niños. ¿Por qué? Porque está comprobado que primeras experiencias exitosas después delinean experiencias exitosas posteriores en un montón de factores de todo orden, social, psicológico y de distinta índole, y también porque las diferencias que se presentan al comienzo del proceso de escolarización, hay estudios longitudinales que han seguido niños desde los 3, 4 años hasta la universidad, y se sostienen las diferencias a lo largo de las trayectorias. Entonces, empezar con diferencias menos radicales, creemos que es uno de los puntos claves para delinear mejores trayectorias. En ese sentido, se ha hablado de la transición entre la educación inicial y primaria como una transición crítica, un ritual de paso, un cruce de frontera, o incluso se le denomina como una crisis vital dentro de lo que son todas las crisis vitales en la vida de una persona. En este sentido, plantear rapidito algunos cambios que establece la escuela en relación al jardín o a la educación inicial. Primero que nada, a nivel de la organización... Me voy a parar un poco porque si no voy a quedar contracturada. Primero que nada, a nivel de los cambios en la organización física del aula, es real que se presentan cambios, por más de que cada vez las maestras de primero intentan generar esta transición mucho más suave, es real que hay mayor tiempo de disposición hacia un pizarrón, que se suelen sentar en sillas, mesas, bancos más grandes, es real que hay un cambio ahí que se presenta y que incide en los niños. Un segundo cambio importante es en el régimen de trabajo, los aprendizajes empiezan a presentarse más compartimentados, hay mayor tiempo de dedicación al aprendizaje académico por sobre el lúdico. Esto es sin ánimos de juzgar si eso está bien o está mal, es lo que pasa, es como plantear dónde estamos y después pensemos en criterios de cómo esto afecta para poder intervenir, que es un poco también lo que decía Abra, no, primero definamos el problema y pensemos dónde estamos para después ver cómo intervenimos. Hay cambios en la forma de evaluación de los aprendizajes, los niños de repente se ven inmersos en un sistema de calificación, no había nada y de pronto hay un carné, hay notas, hay de todo, se perciben evaluados ellos mismos, empiezan a autodefinirse en base a la percepción de cómo son evaluados por un otro, y hay una asociación entre cómo resuelven las tareas, lo que rinden y cómo después son percibidos. Y por último hay un cambio en las relaciones sociales, sobre todo con el adulto, primero porque se centra más la relación en lo académico y después porque también se empieza a percibir a este adulto es el que me evalúa, este es el que después yo recibo una calificación desde este lugar también, aparte de todo lo otro que hace, también empieza a cumplir este rol el adulto que para el niño no estaba. Y a nivel del niño les recomiendo un artículo que se llama ¿Por qué fracasan tan poco los niños? de Ángel Rivier, que en realidad el título es irónico, que justamente habla de las demandas que la escuela le establece al niño por todo, por el periodo evolutivo, por los cambios que se dan, y demanda de todo tipo y color a nivel de mayor dominio de procesos atencionales, de recursos de memoria, del tratamiento de la información, nuevos códigos, sistemas conceptuales más amplios y complejos. Él hace todo como los diez mandamientos, una suerte, perdón que estoy dando la espalda acá. Hace como si fueran los diez mandamientos en tono irónico, de los mandamientos de la escuela al niño y de la escuela al docente. Así que les recomiendo la lectura. Esto generó desde fines de los 90 o principios del año 2000 un campo de problematicidad que se llama School Readiness en la literatura en inglés. En español lo hemos traducido sin mucho éxito como preparación para la escolarización o disposición para la escolarización mejor, porque la palabra preparación en nuestro medio, con lo que ha sido la educación inicial y la lucha por el valor en sí mismo, no es una palabra muy feliz. Entonces lo usamos más como disposición para la escolarización. En ese sentido, este campo de problematicidad intenta explicar esto. Cómo hay diferentes formas en las que se genera la adaptación al ciclo de primaria, a la escolarización formal en realidad. La llaman, por lo tanto, incluye tanto lo que es el pasaje de la familia al centro educativo por primera vez, como de un centro educativo o de educación inicial a una educación más aún formalizada como es la educación primaria. En este sentido, a partir de ahí es que se empieza a definir la transición como una crisis vital y se estudia un fenómeno que se llama brecha de inicio de la escolarización primaria. Que es esto que hablaba antes, de que las condiciones desiguales de acceso generan después trayectorias diferenciadas. La disposición para la escolarización inicialmente se consideraba antes de los años 2000, que surge como esta nueva propuesta, este nivel más madurativo del que hoy también nombraban. O sea, el niño estaba pronto para la escuela cuando había un nivel de maduración tal, un estándar fijo que el niño tenía que lograr y cuando eso estaba logrado, así como hoy hablamos de que pasaba de año, estaba pronto para la escuela para pasar de año. Eso cambió y hoy se habla de un modelo ecológico y multidimensional en donde hay necesariamente una interacción entre la familia, el niño y la escuela y en esa interacción es donde se produce si un niño está pronto o no para pasar. Entonces se habla de que la disposición para la escolarización estudia el proceso de transición y se entiende esto de manera procesual, que hay que estudiarlo de manera procesual, incluso pensando en cosas que decían recién, o sea, no podemos definir una repetición de un niño el último día de clase. O sea, esto es un proceso a lo largo del año en donde el niño fue presentando determinados indicadores que tuvimos que haber visto a tiempo. Entonces, bueno, se habla de que es un proceso de interacción entre el niño y las experiencias ambientales en las que está. Hogar, escuela, comunidad. En ese sentido, se entiende que esto es como una solución en alguna medida, o busca llenar un vacío para la equidad en la educación y generar las competencias o las habilidades para interactuar entre sí las dimensiones de forma tal de que el niño se sienta sostenido en la transición entre un ciclo y otro, o incluso entre un grado y otro. Se empezó a estudiar qué constructos... Perdón, ¿cuánto? ¿Qué constructos eran los que más predecían? Se abrió todo un campo de estudio y de literatura en torno a esto. Bueno, ¿qué cosas son las que más predicen que un niño pueda tener una transición fluida? Y se vieron muchos. Motricidad, conocimiento general, habilidades socioemocionales, bueno, un montón. Habilidades lógico-matemáticas, lenguaje, atención. Pero no necesariamente ninguna en sí misma, sino este concepto más multidimensional de que todas las facetas del desarrollo están en juego cuando decidimos una transición. En ese sentido, se empezó a trabajar desde acá, desde Facultad, en el programa Cognición, empezamos a pensar en esto de la evaluación sistemática de la disposición para la escolarización, como para saber dónde estamos parados, y a partir de ahí empezar a intervenir. En ese sentido, entre el 2015 y 2016, detectamos el problema, generamos una revisión sistemática de literatura, hicimos consultas a expertos, trabajamos en grupos focales con maestros y maestras, e hicimos la creación de un instrumento, que es el INDI, el Inventario de Desarrollo Infantil, se hizo el pilotaje y la validación, y se hicieron los primeros análisis de confiabilidad y validez. En 2017, logramos la digitalización e integrarlo al sistema GURY, se obtiene una norma nacional, hicimos una muestra representativa del país, generamos un sistema automático de reportes individuales y grupales que interpretaran los datos del docente, o sea, toda la información valiosísima que el docente ve y puede registrar en una evaluación, qué quiere decir, e hicimos la adaptación y el pilotaje para nivel 3, porque el original era para 4 y 5. Este año estamos en un proceso de universalización, todos los centros de educación inicial del país lo van a aplicar en el nivel 4 y 5 años, y vamos a intentar la segunda validación para nivel 3. Esta es la estructura del INDI, está todo disponible online, está en GURY Magazine, o sea que los invito a verlo, tiene cuatro dimensiones, desarrollo cognitivo, desarrollo motor y desarrollo socioemocional, y cada una de ellas contempla distintos componentes que el docente tiene que ir evaluando para ver dónde está parado en cada una de esas áreas y por qué, bueno, es un instrumento comprensivo, esto lo voy a pasar, informa de manera temprana perfiles de desempeño y eventuales situaciones de riesgo, es un instrumento de evaluación, y nuestro deseo es que forme parte de un sistema integrado de evaluación, esto es que sea primer nivel de atención, estamos actualmente intentando trabajar también con el Ministerio de Salud, en hacer la convergencia con la guía de vigilancia que utilizan los pediatras en contexto clínico, para ver cómo podemos colaborar en que en la medida en que detectemos dificultades en distintos subsistemas del gran sistema, podamos priorizar intervenciones y atención en tiempo y forma, y esto es parte de por qué para nosotros es importante evaluar la disposición para la escolarización, primero por los pilares de los aprendizajes en la primera infancia, por la capacidad preventiva y de poder intervenir a tiempo para poder estimular de manera oportuna, para organizar los recursos de manera eficiente, para que haya un rédito de lo que es la inversión social, y porque pensamos desde una perspectiva de derechos, reducir las desigualdades, esto que hablábamos de la brecha de inicio a la escolarización, y delinear lo posible mejores trayectorias. Este es todo el equipo que yo estoy en representación. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias Maite. Sin lugar a dudas, acá se instala otra discusión más, que es la evaluación de los aprendizajes, nada más y nada menos. Así que ahora abrimos espacio para las preguntas, el debate, el intercambio de ideas, de percepciones, de representaciones. Así que le damos la palabra a cada uno de ustedes. ¿Quién comienza? La compañera ya. Buenos días, es un gusto estar acá, pido disculpas por la llegada tarde, pero llegué a tiempo para escuchar la primera presentación. Y bueno, me parece un debate altamente interesante. Quizás lo que voy a plantear son más ideas para seguir pensando, para aportar al debate. Y en las distintas ponencias, lo que me surge, me viene a la mente, es lo que Vaquero llama la falacia de abstracción de la situación. Comparto que no podemos caer en ese reduccionismo de repetición versus no repetición. Y que cada situación es compleja, singular y particular. A mí me resulta muy interesante ese planteo de Vaquero y lo que plantea Esclíar, también en cuanto a eso de pensar la situación en su complejidad, que es un poco en algunos aspectos, algunas líneas que ustedes venían trabajando. Por allí, alguno de ustedes también mencionó los distintos campos hegemónicos que van trabajando en este tema. Y acá está Alex Macei. Y cuando yo fui a la presentación de la correlación, entre la repetición y la trayectoria, me resultó muy interesante el trabajo de investigación. Yo soy licenciada en ciencias de la educación y profesora de formación docente. Lo que sí en ese momento me hizo algo de ruido fue, y lo digo con todo respeto, es que otros especialistas dieran respuestas a cómo resolver ese problema. Por eso pienso en esto de la interdisciplinariedad sin jerarquías, donde los docentes, los licenciados en educación, los psicólogos, los sociólogos, todos aportemos a esta mirada y celebro esta instancia del debate. Lo otro que quería aportar, que no escuché en cuanto a las intervenciones educativas para pensar este problema, y que sí hay intervenciones potentes, yo vengo también del área de educación especial, y desde educación especial está la figura del maestro de apoyo, la figura del maestro de apoyo itinerante, que más allá de la escasez de recursos, y la otra pata que tenemos medio chueca, tiene que ver también con la formación en los recursos de educación especial, se ha hecho un esfuerzo importante en formación en servicio para los maestros de apoyo, pero me parece que es algo a retomar cuando pensamos en las intervenciones educativas, no es el maestro solo el que decide, existe esa figura, quisiéramos poder tener más, y una de las políticas públicas centrales de la educación especial es trabajar en esta línea, porque a veces el discurso de atención a la diversidad es un discurso que queda vacío de contenido. Y lo otro que yo le quería preguntar a Pablo, si cuando hablaba de educación universal, te estabas refiriendo al diseño universal de aprendizaje, al DUA. No, el DUA aparece en la última normativa que sale de presidencia, sobre inclusión, con la firma del presidente Tabaré Vázquez, y bueno, yo a veces tengo la sensación de esta doble formación, en formación docente y en educación especial, que aparecen en los discursos, pero no impregnan en las prácticas. Era eso. Muy bien. No sé si algún compañero de la mesa quiere aportar algo. A ver, damos espacio a alguien más que quiera comentar. Andrés. Bueno, muy buena la mesa. Quería solamente decir que sistemáticamente cuando discutimos de repetición, hay como un énfasis a discutir en primaria, si uno mira las argumentaciones, cuando la repetición en primaria es 5,4% y la repetición en media es 25. Es cinco veces más grande y sin embargo no podemos instalarla en el debate público en ese nivel educativo. Es una simplemente reflexión, si uno mira la mesa y los énfasis, creo que hay un énfasis que no tenemos que dar al respecto. La repetición tiene una particularidad que es la siguiente. ¿Es buena o mala según contexto? Y eso es dificilísimo de reglamentar. Hay buenas y malas repeticiones y dependen de contexto. Por eso no hay soluciones únicas sobre la repetición. Sí me parece que es contextual la situación. Después hay mucha argumentación, hay ríos de tinta escritos. Creo que es hora de dar el paso, pero simplemente quería mostrar ese énfasis de dónde creo que tenemos que debatir más aún la repetición. Gracias. ¿Alguien más? Alex. Sé que hay pocos expositores. Yo me preguntaba esa preocupación que planteaba Antonio y que planteaba también la otra compañera en relación a repetición, aprendizaje o aprendizaje y no aprendizaje. Yo creo que uno de los problemas que tenemos que debatir es qué aprendizaje, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido de la educación nuestra y qué es lo que realmente creemos que es el aprendizaje? Porque ahí me parece que es donde está el tema y ahí es donde están las autonomías. Cada uno establece dónde pone su nivel de exigencia. En su curso yo soy más exigente, menos exigente. Nos ha tocado trabajar con muchos profesores de matemáticas que para ellos era un orgullo que desde su curso solo dos salían promovidos y se salvan en el examen. De manera que también hay todo un tema de un mito alrededor de eso. Por eso yo hoy mencionaba, pero como era una cuestión rápida, la urgencia de la importancia de los currículum y de los perfiles. De ponernos de acuerdo sobre qué es lo básico que hay que enseñar. Porque hoy decíamos, bueno, aprender a leer y escribir. Bueno, ¿y qué es leer? Aún aprende a leer toda la vida y además son las lecturas y no hay una sola lectura porque estoy aprendiendo a leer como... Tengo una amiga que siempre dice que es un verbo transitivo. Tengo una amiga que siempre dice que es un verbo. Tengo una amiga que es un verbo.